Cruel en el cartel La propaganda manda cruel en el cartel Y en el fetiche de un afiche de papel Se vende la ilusión Se rifa el corazón Y apareces tú Vendiendo el último giro de juventud Cargándome otra vez la cruz Cruel en el cartel Te ríes corazón Tan gana de balearse en un rincón Ya da la noche a la cáncer Su piel de ojera Ya moja el aire su pincel Y hace con él La primavera Pero qué Si hay tantos cosas pero tú no estás Porque eres algo para todos ya Como un desnudo de vidrio Luché a tu lado para ti Por Dios Y te perdí Yo te di un hogar Siempre fui pobre Pero yo te di un hogar Se me gastaron las sonrisas de luchar Luchando para ti Sangrando para ti Luego la verdad Que es restregarse con arena en paladar Y ahogarse sin poder gritar Y ahogarse sin poder gritar Ya moja el aire su pincel Ya moja el aire su pincel Y hace con él La primavera Pero qué Si están tus cosas pero tú no estás Porque eres algo para todos ya Como un desnudo de vidrio Luché a tu lado para ti Por Dios Y te perdí Yo te di un hogar Siempre fui pobre Pero yo te di un hogar Se me gastaron las sonrisas de luchar Luchando para ti Sangrando para ti Luego la verdad Que es restregarse con arena en paladar Y ahogarse sin poder gritar Yo te di un hogar No es culpa del amor Tan ganas de balearse En un rincón Y ahogarse sin poder gritar Yo te di un hogar Y ahogarse sin poder gritar Me ofrecieron a un chavo para ir tirando, para ir tirando El trabajo en descaso, la paga estrecha y el lomo es ancho Porque tengo a mis hijos que en puro brazo los estoy criando Me explico a cualquier cosa, el hambre es mucho y el pan es graso Clavo el hache en el árbol, saco los suyos, armo el andamio No tengo oficio fijo, de muy chiquito viví sin chambo Hoy no tengo derecho, ni pa' embromarme dentro del salario El patrón ya me dijo que si me enfermo, no se hace cargo La pucha que va el borroco, si no me alcanza ni pa' cigarro Y el hueso que llevo a casa, dentro del pecho me está golpeando Si me agarro la rabia y pego el grito me estoy pensando Que mis pobres cachorros no tienen culpa pa' darles cargo Que venga el sabio y diga, si mi trabajo no vale de algo Que el sabio me contente, si pa' tranquilarla no soy un galgo Si el sabe todo eso, sabe de sobra que es como el pago Por saber tantas cosas, hace que el pobre reviente de asco La pucha que va el borroco, si no me alcanza ni pa' cigarro Y el hueso que llevo a casa, dentro del pecho me está golpeando Si me agarra la rabia y pego el grito me estoy pensando Que mis pobres cachorros no tienen culpa pa' darles cargo Y el hueso que llevo a casa, dentro del pecho me está golpeando Andando, siempre, en cualquier lugar de emoción Y bueno, andamos un poco por el interior, un poco por acá El trabajo no abunda que digamos, está bastante duro para todos los gremios Y en el nuestro se nota, se nota más, pienso Como la música acá es una especie de artículo de lujo Y más la música nacional, está muy duro Pero yo soy solo, no tengo acompañamiento Más o menos me la rebusco Ahora mis colegas hay muchos que me amaranse Cuando cantás, por ejemplo, canciones como la que acabas de cantar ¿Sentís que estás representando a ese que conoces, que está a la vuelta de la esquina ¿A alguien que está muy lejos nuestro o a muchos? Bueno, creo que a muchos, no sé si decir que represento, miren y me autorizan O la canción, digo, más que a ellos Sí, las canciones son temas reales, temas que yo he vivido personalmente Así que un poco me representan a mí, un poco a todo aquel que quiera sentirse representado Por lo que yo digo, que creo que mucha gente Porque me lo demuestran desde donde voy Y mucha gente que no va, escucha a través de los discos Bueno, que me sigue hace ya casi 26 años ¿Estás actualizado en el material compuesto y creado para lo grabado? Sí, tengo temas nuevos Tengo, hay, unos 200, 200 y pico temas nuevos Lo que pasa es que hace 9 años que no grabo Este, porque tampoco es cosa que le interesa mucho a las compañías grabadoras Hace 9 años, creo Esto es raro, ¿no? Raro, digo, que la grande hace 9 años no grabe ¿Hay algún capricho contractual, alguna cosa? No, simplemente que estoy medio podredito ya de hacerles el juego a las compañías grabadoras ¿No es cierto? Que te graben un disco y lo metan en un cajón ahí Y no tenga discusión de ningún tipo Entonces para grabar así, prefiero grabar Así que hay 9 años, hay como 200 canciones Hay muchos temas, y hay mucho trabajo Quedarán en el olvido, que se une en un cajón por ahí O irá a parar el fuego, quizás No, mientras haya, por ejemplo, alguna vez por año que sea la tierra Mientras haya algún programa como este que nos inviste por ahí Por ahí venimos, ¿no? Y podamos presentar algo Ahora tengo un tema acá ¿Cuál? Este es un tema La Nerva Gel Poblado se llama Es un tema que habla de aquel hombre que tiene un refresito Heredó de su viejo Y con eso se la rebuscaba Para cazar alguna niebla y vender el cuerito y comer la carne Pero resulta que llega la gente de la ciudad, del pueblo Con unas brutas escopetas Y claro, ya en la libre dispara, ¿no? Cuando ve a la gente Y ese pobre desgraciado con ese refresito ya no puede agarrar ni un pájaro Si quiera Habla un poco de eso, ¿no? Esto es una cosa muy actual Hay mucha metáfora ahí también, ¿no? Si se quiere ver Claro, por supuesto José Larrales Ayer bajé al pobleu, mucha que andaba Con ganas de agarrarme en pedoblor Con qué me dije hay cuna Si no agarré ninguna Si no hay quien viene un saco de favor La niebla es una luz con tanta bala Mi viejo doce chis bonito sí Las balas del pueblero Venaron los postreros Haciéndole un agujero al pobre pío Ayer bajé al pobleu, puta que andaba Con ganas de pelearme hasta escondió Mira un poco pa' abajo Tírame algún trabajo Mira que yo en tu avía creo en vos La niebla es una luz con tanta bala Y ver, ron y la reja, ¿a dónde van? Entre los marconales Si en él se dan mis males Por un pueblito blanco que es mi paz Asunto viene tú, no viene Alguna charca y algún puerto casi que a veces alcanza No le voy a decir que es pa' mucho Pero mucho no hace falta tampoco La joda es por lo del pueblo Traen una bruta de escopeta y no dejan nada, vio Mientras que no hay trabajo Mientras que vienen tanto, vio Y pa' nosotros nada, vio ¿Qué va a ser? La liebre es una luz con tanta bala Mi viejo doce chico litoció Las balas del poemero Pelaron los porteros Haciéndole un agujero a un pobre Dios Y entre los marconales Se han enredado mis males Por un pueblito blanco Que es mi paz A veces cuando escucho canciones como esta, ¿no? Que hablan de la relación, cómo va cambiando entre los hombres que vivimos en el mismo lugar, ¿no? Pienso en la cosa aquella de los sistemas que tienden a salves y quien pueda Y los sistemas que tienden a mirar al costado a ver quién está a nuestro alrededor, ¿no? Cómo la formación, la educación va haciéndole eso a los hombres ¿Cómo está observando, José, esta cuestión, ¿no? De a qué hacia dónde vamos Ya no hablo de sistemas de gobierno, ni políticos No, me refiero a la gente, ¿no? Sí, está Yo creo que la gente está muy desorientada en este momento Está más desorientada No sabemos por dónde agarrar Nos cuesta mucho pensar en un futuro Uno siempre habla de Mañana se tendrán tiempos mejores Piensa en el futuro Piensa En los hijos Y Yo la veo muy dura, ¿no? La veo muy mal Principalmente cuando Se cierran fábricas Ya en el campo Se va achicando el trabajo para los piones Hoy se mecaniza todo Se contrata gente de afuera O sea, la pionada va quedando relegada Va a parar a las orillas de los pueblos Va a pasar hambre A fabricar nuevas villas miserias Eso bastante duro Es una relegada Desgraciadamente Los temas que yo canto Este, en uno de los temas que yo canto Porque canto también otro tipo de temas El que cante primero Tiene más de 25 años Cerca de 30 años Y creo que es tan actual Como en aquella época, ¿no? Desgraciadamente Ojalá algún día Esto pase a ser simplemente un recuerdo, ¿no? Pero desgraciadamente La realidad nos muestra que Que son tan actuales como hace 30 años Como hace 50 años O como las cosas que le pasaban a Fierro hace De hace 100 años Te voy a traer un tema ahora Se llama Elegía Pan-Rajau Es el tema Es el motivo Es el problema Del hombre Que lo El hombre humilde El hombre callado Que lo echan del trabajo Cosa muy Muy de moda en este momento Que tiene la virtud O la desgracia De agachar la cabeza Y ni siquiera pegar Una resongada Así que con tu permiso Así Gracias Anda moqueando el punto Por el raje Que de la uno El patrón le dio Ya no le cabe más dolor Ni un traje Que vida puta Que lo repario Dicen que tiene La mujer jodida De comer viento Se le reventó Que de hace tiempo Ya es una lambida Ni pasa arriba Y se le regaló Por perder siempre Se ganó una risa Le dieron calle Pero se cayó Mala costumbre De juntar palizas Sin decir nunca Que lo repario Que lo repario Junto silencio Como pa' un entierro Con lo que venga Siempre se arregló Paga la vida Paga la vida como un pobre perro Mascando el sarro De una vieja tosia Se jugó a nada Cuando había pato Nunca hizo trampa Nunca hizo trampa Lo cagó en olor Y hay que ser macho Que hoy que dobla el cobo Y se bajito Hasta que lo tiró Anda coqueando el mundo Por el raque Que del laburo El patrón le dio Ya no le cabe más dolor Ni un traque ¡Qué vida puta Que lo repario! No venga a tasarme el campo Con ojos de forastero Porque no es como aparenta Si no Como yo lo siento Yo soy cardo De estos llanos Totoral De estos esteros Ni a pindar De aquellos montes Piedra mora De mi cerro Y no va a creer Si le digo Y hace poco Lo compriendo Debajo de este arbolito Suelo amarguiar Suelo amarguiar en silencio Se abre la voz Se abre la voz Se va a dur Pa' intimar Y conocerlo No da leña No da flor No da flor Ni pa' remedio Y es un pañuelo De luto La sombra En que me Guarezco No tiene un pájaro Amigo Pero pa' mi Es compañero Pa' que mentar mi tapera Belay 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 Si se está cayendo La han rigoreado Los agostos De una ponchada De invierno La vi La vi La vi quedarse vacía La vi poblarse Recuerdo Solo por no abandonarme Le hace patancha A los vientos Y con goteras de luna Viene estrellar Mi desvelo Mi campo Conserva Cosas Guardadas En su silencio Que yo gané campo Afuera Que yo Que yo perdí tiempo Adentro No venga A tasarme El campo Con ojos De forastero Porque no es Como aparenta Sino Como yo Lo siento Su cinto No tiene Plata Ni pa' pagar Mis recuerdos Permiso Dije al de entrar Y al permiso Me lo han dado Respeto Al que me ha invitado Y agradezco Su amistad Y ahora Que voy a cantar Ya que el turno Me ha tocado Quiero dejar Aclarado Pa' que no haya Resquemore Mis versos Son mis dolores En seis cuerdas Enredados Nunca canto Por cantar Porque mi verso Porque mi verso Es sagrado Soy bruto Como un arau Cuando digo Una verdad Nadie se crea Capaz De hacer callar Mi garganta Soy un sureño Que canta Y aunque no soy El mejor En la mano Tengo flor El truco Ni me hace falta Atajen atajadores Soy rebenque De longao Solo el cabo Me ha quedado Sin tiento Ni pasadores No me meto Entre las flores Porque soy Yuyo espinudo No me arrimo Al cogotudo De sus favores Me aparto De promesas Ya estoy harto Si es por el vivo Desnudo Sé que me van a decir Que esto ya lo dijo Alguno Y que soy medio Ovejuno Y me acoplo En el sentir Pero les debo Avertir Que son muchos Los que sienten Y se callan Desprudentes O por temor A la viada Y comen En las herviadas Churrascos De agua caliente Soy un pájaro Que canta Soy hijo Del sentimiento Juro Que pa' lo que siento Me está faltando Garganta Soy tigre Que no se espanta Ante la vida O la muerte Soy huasca Sobada Diente Soy de la lanza A la punta Soy potro Que no se junta Con los dos Maguapalenque Dicen que soy mal hablado Porque miro Y no me callo Busco respuesta Y no la yo Díganme Si estoy errado Soy un perro Abandonado Tan solo Por ser altivo Ser decente Es mi castigo Y de gritarlo Me empacho He pecado Por ser macho Pero nunca Por ladino Y no les pido Perdones Porque falsear Incumplido Son verdad De las que digo Aguanten Si son varones Me quedan Muchos botones Prendidos Del tirador No son de plata Ni son de esos Que el oro Los baña Tampoco tienen La gaña Son enjuagados A sudor He tranquiado Muchos caminos Buscando Al menos Posía Pero al fin He comprobado Que el mío Tiene un destino Soy demasiado Argentino Pa' que me vengan Con cuento Mi pampa La llevo Adentro Y he llevado Llevarla Hasta que muera Seré horcón De una cumbrera De patria Hay hombres Hombres contentos 및 Hombres 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 de la Gracias.